Hola amigos de Mucho Animal, seguramente ustedes han escuchado alguna vez de la quiropráctica pero en humanos. En el programa de hoy quiero contarles que también está disponible para animales de compañía y para hablar un poco del tema nos acompaña la médica veterinaria Angélica Uribe. Bienvenido a nuestro programa Mucho Animal. ¿Cómo estás Dani? Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando un poco de qué es la quiropráctica para que la gente sepa en casa. La quiropráctica básicamente se basa en realizar ajustes de la columna vertebral. En cada uno de los segmentos encontramos puntos que puede haber dolor o molestia. Entonces lo que hacemos es ajustar básicamente. ¿Y en qué casos se indica este tipo de terapia? Realmente está indicada en todos los casos, está indicada desde preventivas, desde cachorros hasta ya patologías de pacientes adultos. Se indica realmente por ejemplo en temas de dolores articulares, en temas de movilidad limitada a nivel de espalda, problemas cervicales, hay muchas aplicaciones. ¿Y de pronto en qué casos estaría contraindicado o de pronto que puede llegar a ser perjudicial que lo hagan en algunos pacientes? La principal contraindicación que tiene la OMS para la quiropráctica es presencia de tumores o fracturas no consolidadas o ya accidentes muy graves que requieran primero la intervención de un neurólogo ortopedista y ya después la quiropráctica igual post puede ayudar. ¿Quiénes están de pronto autorizados para hacer este tipo de terapias? ¿De pronto uno puede llevar a su perro al médico veterinario pero no necesariamente él lo puede realizar? No, tiene que ser un médico veterinario que se haya especializado en quiropráctica animal específicamente. Tiene que ser titulado médico veterinario con énfasis en quiropráctica. ¿Y cada cuánto se recomienda que se hagan estas terapias y cuánto podría durar una sesión de quiropráctica? La primera sesión de quiropráctica que es donde se hacen todo de la parte clínica, todo el estudio clínico del paciente es más o menos un tiempo aproximado de una hora, hora y media. El ajuste como tal, realmente los ajustes son muy rápidos, son ajustes de segundos y dependen mucho de la colaboración del paciente principalmente. Posterior a eso los controles ya se realizan en términos de 5 o 10 minutos como mucho y el intervalo entre cada uno de ellos depende de la respuesta del paciente a la terapia. Ok, sí, cada caso es individual. Realmente sí con los pacientes en quiropráctica nunca podemos hablar de un protocolo porque cada paciente tiene una respuesta diferente. Y por ejemplo, si yo quisiera complementarlo con otro tipo de terapia, ¿se podría o la quiropráctica sola puede solucionar problemas de salud? No, Daniela, yo realmente siempre he dicho que esto son terapias integrativas. Yo también manejo la parte de acupuntura con ellos, aromaterapia y cuando es necesario también acudimos a la fisioterapeuta. Angélica, ¿este tipo de terapias tiene algún efecto secundario? Ok, efectos secundarios como tal no presentan realmente. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que el paciente puede cambiar su comportamiento a positivo porque ya va a sentir una mejoría, va a sentir un alivio de las molestias en su espalda. Yo siempre le digo a las personas, se lo comparo mucho, por ejemplo cuando tienen ciática las personas que sienten esa presión a nivel de la espalda y eso, se los comparo mucho con lo que ellos sienten. La quiropráctica lo que hace es eso, liberar, liberar esa presión que se está sintiendo, entonces ellos se sienten súper agradados. Y de pronto, ¿qué hay que tener en cuenta antes? ¿De pronto qué hacer o qué no hacer antes y después de la terapia? Vale, antes de la terapia realmente no hay ninguna indicación específica, realmente a nivel del examen clínico que hacemos en la primera sesión, pues nos enteramos de todo, las radiografías, la historia clínica del animal, la remisión, bueno, todo esto. Después de la terapia sí pueden suceder tres cosas, que siempre se lo digo a mis propietarios. Es uno, que el animalito puede sentir más dolor porque se está haciendo un cambio de la biomecánica del cuerpo, entonces puede haber un poquito más de dolor, pero no es una cosa grave. Otra cosa que puede suceder es que se sientan muy bien, entonces ya empiezan a saltar al carro, empiezan a saltar a la cama, entonces hay que controlarlos un poquito en ese sentido. Y lo otro es que no vean cambios las familias, no quiere decir que no estén sucediendo. En esos casos es como el panorama que más me gusta porque siguen teniéndoles precaución, entonces la mejoría va a ser mucho más clara y mucho más rápida. Perfecto. El día de hoy hemos venido con este cachorrito, Capitán, él tiene año y medio, es un perro sano, aparentemente, y lo hemos traído a una sesión de quiropráctica. Entonces, ¿qué sería lo primero que harías con Capitán? Lo primero que haremos con Capitán, bueno, en el caso de Capi, viene para una sesión de quiropráctica, digamos, a nivel preventivo, no tenemos ninguna referencia de dolor, ni de claudicaciones, ni nada por el estilo, entonces lo primero que hacemos con Capi es evaluar toda la columna, desde la cola hasta la cabeza. Una vez ya evaluada la columna, que es como más o menos tocar las teclas de un piano, les digo yo, lo que hacemos es encontrar esos puntos gatillo, o sea, los puntos en donde nos está doliendo, en donde nos está molestando, y seguramente allí vamos a tener un complejo de subluxación de la vértebra, que es básicamente un poco movida la vértebra, y lo que vamos a hacer es ajustarla y ponerla en su sitio. Perfecto. Para eso tendríamos que bajarlo. Tendríamos que tenerlo a piso por tamaño, porque él es muy alto, y para el posicionamiento mío tendríamos que ponerlo en el piso para poder arrancar la sesión. Realizando la movilidad de la vértebra. Entonces, el plano móvil de la vértebra, aunque algunos médicos dicen que no tiene movilidad, sí la tiene. La cola también es importante, mi amor, quédate acá. Y por ejemplo, en los perritos, como los pugs, que tienen la cola enroscada, también se puede hacer. Sí, y en ellos los problemas a nivel de sacro, de lumbosacro, son tenaces por eso, porque la cola al estar enroscada, ellos no tienen la facilidad que da la cola para equilibrar y les cambia inmediatamente la biomecánica. Y ellos sufren mucho del tren posterior y de rodillas, sí, precisamente por eso. Si uno tiene, por ejemplo, un perro que está sano, pero quiere hacerle alguna sesión de vez en cuando, ¿cada cuánto lo debería traer a que le hagan un ajuste? Por ahí unas dos veces al año, siendo un perro sano, dos veces al año está más que bien, excepto que haya, por ejemplo, perros de competencia, perros que hacen agility, perros que hacen, ¿cómo se llama? La del frisbee, este estilo de deportes. Con ellos se recomienda que sea, con ellos se recomienda que sea más o menos de dos a tres veces al año que hayan ajustes quiroprácticos, igual que en caballos, por ejemplo. En caballos está muy, muy, muy difundida la quiropráctica por eso. En los gatos, ¿qué tan fácil es hacer este tipo de... En los gatos, en los gatos no nos podemos demorar tanto, digamos, en los gatos es fácil hacerla. No podemos demorarnos tanto haciendo el examen, sino es como encontrar punto gatillo y hacerlo y ya. Rápido. Pero sí se puede hacer, sí. Bueno, luego de esta sesión de quiropráctica con la doctora, ya Capi quedó ajustado y listo para seguir con su actividad. Quisiera que nos contaras dónde te puede contactar la gente, en redes sociales o en tu consultorio. En redes sociales me encuentran la página de Instagram, KiroBets, como suena, con K, con Q, perdón. En Facebook también como KiroBets y me pueden contactar en el 316-674-7308. Ese es mi WhatsApp. Muchas gracias, Angélica, por todo. Y ya saben, si tienen dudas o preguntas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, vidaepeloscoa, arroba gmail.com, o seguirnos en redes sociales de Mucho Animal. En Instagram, arroba muchoanimal TV. Y en Facebook, Mucho Animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!